¿Rusia y China podrían utilizar Google Earth para encontrar los bombarderos furtivos de Estados Unidos? ¿Bombardero furtivo B-2? ¿Armado con un inodoro, una cama y un microondas? Todos los datos que no conoce y la última controversia. Una imagen reciente de un bombardero furtivo B-2 Spirit que apareció sobre una granja en Missouri, cerca de la base aérea de Whiteman, ha llamado la atención. Esta foto fue capturada por Google Earth, y tiene a algunos críticos preguntándose por qué la tecnología furtiva del B-2 no lo ocultó mejor. La persona que utilizó Google Earth se refirió al B-2 como si estuviera realizando una misión de limpieza de cultivos y se puede ver la escena agrícola debajo del bombardero en el vídeo aquí. Pero, ¿hay realmente un problema real aquí o no? He aquí un rápido resumen de la historia del B-2 y algunos datos claves sobre este bombardero único en su género. ¿Es el avistamiento en Google Earth un problema? Probablemente no sea justo criticar la firma furtiva del bombardero basándose en un incidente en Google Earth, pero es alarmante que una aplicación disponible para cualquiera con servicio de internet pueda rastrear el bombardero furtivo B-2. Después de todo, se trata del bombardero más caro y avanzado del arsenal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los adversarios se han dado cuenta y podrían utilizar Google Earth para mostrar los B-2 que despeguen de Weidman en el futuro. Podrían contar el número de despegues, por ejemplo, y recibir una alerta temprana sobre las misiones intercontinentales, así como las salidas de entrenamiento. Por supuesto, hay que tener en cuenta que esto depende totalmente de la frecuencia con la que Google Earth actualice sus mapas. El bombardero furtivo estadounidense B-2 a veces hace apariciones en espectáculos aéreos e incluso realizó un sobrevuelo en la Super Bowl sobre el estadio Raymond James en Tampa, Florida, en enero de 2021. Pero los avistamientos son raros porque solo hay 20 bombarderos furtivo B-2 en servicio. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene previsto utilizar el bombardero furtivo B-2 hasta 2032 y, poco a poco, dejarlos fuera de juego cuando el B-21 Raider entre en escena dentro de 5 o 6 años. El B-2 ha batido el récord de vuelos más largos. El bombardero furtivo B-2 fue concebido para sobrepasar las defensas aéreas enemigas con características exigido. El B-2 también ha realizado algunos vuelos históricos que han batido récords. Después del 11 de septiembre, se aventuró hasta Afganistán para un bombardeo que duró 44 horas. Luego aterrizó, hizo un rápido cambio a una tripulación de reemplazo y voló de vuelta a Missouri en 34 horas. El descanso y la comodidad de la tripulación son importantes en las misiones de varios días. ¿Cómo se las arregla la tripulación para un vuelo tan largo? El bombardero furtivo B-2 cuenta con una cama, un retrete y un microondas a bordo, por lo que las comodidades están cubiertas para los pilotos que necesitan un descanso. Tiene una cantidad considerable de gastos de mantenimiento y funcionamiento, pero estas características tienen un precio. El B-2 es el bombardero más caro de la historia. Se necesitan más de 44 millones de dólares al año solo para mantenerlo. Cada avión le cuesta al Departamento de Defensa 2.000 millones de dólares. La Fuerza Aérea de Estados Unidos quería originalmente 132, pero el Congreso estadounidense puso fin a ese pedido y solo autorizó 21, con uno perdido durante un accidente en 2008, para hacer un total de 20 que ahora vuelan. Ninguno ha sido derribado en combate por ahora. El concepto de ala voladora existe desde los años 40. Si puede creerlo, el ala voladora no es nueva. Los diseñadores han experimentado con este estilo desde la Segunda Guerra Mundial, cuando probaron los aviones experimentales Northrop X, B-35 e I, B-35. Entonces la rama de servicio, se puso a trabajar. Sustituyeron los propulsores por 8 motores turboreactores, añadieron 4 estabilizadores verticales y le dotaron de 4 piezas de aire. El desarrollo no siempre fue tranquilo. En 1950, uno de los aviones experimentales cayó en picado al fallar el tren de aterrizaje, y el prototipo se partió en dos y fue una pérdida total. En 1953, todo el programa de alas voladoras fue retirado tras solo 13 vuelos. El diseño de ala voladora no volvió a desarrollarse hasta que las Fuerza Aérea de Estados Unidos pensaron que sería la mejor manera de poner en el aire un modelo furtivo. Esto ocurrió 40 años después de las alas voladoras experimentales. El enemigo evolucionó y el B-2 respondió en combate. Northrop Grumman introdujo el B-2 y lo instaló en la base aérea de Weidman en 1993, porque los rusos y los chinos estaban creando una red de defensas aéreas peligrosas con nuevos radares y cazas interceptores mejorados. Debutó en combate en la guerra de Kosovo eliminando objetivos serbios sin resistencia. Durante ese conflicto, destruyó alrededor del 33% de todos los objetivos en las primeras 8 semanas de combate. Después, Afganistán e Irak se convirtieron en un rico campo de batalla para el B-2. En 2017, también eliminó a los terroristas del ISIS del campo de batalla en Libia con bombas guiadas por G-PS parte importante de la tríada nuclear. El B-2 puede desplegar hasta 16 bombas nucleares de gravedad B-61 o B-83 en los lanzadores giratorios dentro de sus dos bahías de armas. En 2018, llevaba la bomba nuclear B-61-12 mejorada. Puede volar hasta 6.000 millas náuticas sin repostar, lo que le da un alcance global. La idea es volar bajo y utilizar las características de sigilo para colarse en los teatros de combate. Desgraciadamente, el bombardero no pudo colarse recientemente entre los intrépidos espectadores de Google Air, pero eso fue solo un pequeño contratiempo. El B-2, junto con el B-1 y el B-52, repartirá el correo en combate cuando se le solicite. Y el B-2 seguirá siendo capaz de penetrar prundamente en el espacio aéreo enemigo de un país que no tenga las nuevas capacidades de defensa como las de Rusia y China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!